Con el 65% de los trabajadores laborando en la formalidad, según estadísticas compartidas por el INEGI, Coahuila se posicionó en el primer lugar nacional en este rubro, siendo una entidad que respeta los derechos de los trabajadores y con los más altos índices de empleo registrados ante el IMSS. La información fue difundida a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el Instituto a nivel nacional, donde Coahuila se ubica en el segundo trimestre del 2023 como líder en formalidad laboral, por encima de la media nacional, que es de 48.8%. Ante esto, la Secretaría del Trabajo, Nacira Zogbi Castro, informó que estos indicadores son gracias a la dirección acertada de las políticas laborales y las acciones implementadas del gobierno estatal, que han colocado a Coahuila como un estado referente en la atracción de empleos formales. Señaló también que el establecimiento y seguimiento a la agenda laboral de Coahuila ha logrado incrementar los porcentajes de formalidad laboral en casi tres puntos, así como el de trabajadores con prestaciones y el de los trabajadores que cuentan con contrato escrito. Informó para Enlace 13, Monserrat Rodarte.